Otra movilización se daba en Perú en medio de protestas de médicos y asistenciales. La ministra de Salud renunció a su cargo. Pese a esta demisión, las protestas continúan. Aníbal Velázquez juró como nuevo ministro de Salud. Su antecesora, Midori Dejavich, renunció a un día que el Parlamento vote su censura para obligar al gobierno a que la separe del cargo, acusándola de una crisis del sector que se agudiza con largas huelgas. Probablemente ya hizo sus cálculos y pensó que salvarse de la censura era adelantar su renuncia. La ministra tuvo una explicación que era un tema personal, yo creo en la palabra de los funcionarios. Se necesita de repente reoxigenar un poco este ministerio. Pese al relevo, las protestas no cesan. El jueves, trabajadores de servicio de los hospitales públicos cumplieron 15 días en huelga, exigiendo aumento salarial y mejores condiciones laborales. También cuestionan el anuncio de la reforma del sector. Esta famosa reforma no es reforma, lo que es un paso a la privatización. Porque si fuera reforma, habría atención gratuita como hay en los otros países, ¿no? Que solo con tu DNI tienes derecho a la atención. Para el gremio médico, la actual política de salud ha fracasado. En los hospitales públicos, las muertes por neumonía aumentaron en los últimos dos años. También aumentaron los casos de malaria, hepatitis B, tosferina y otros males. Los pacientes también se dirigieron al nuevo ministro. Que atienda a los hospitales, los hospitales totalmente están desabastecidos, medicamentos, maquinaria moderna no tiene. Que venga a ver para que aperturen más consultorios, que manden más médicos. Tiene que ver más camas para que puedan operar a los niños. Por la cama no la pueden operar a mi hijo. Otros gremios del sector, como el de enfermeros, también alistan jornadas de protesta. En contra de la política de salud del actual régimen. Jaime Herrera, Telesur, Lima.